Juan 3.29, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio, esa es la alegría que me inunda. Voy a hacer una pregunta, ¿cuántos novios hay aquí? Hay personas de alegría, hay uno, hay alguien más aquí que tenga, allá hay otra parejita, muy bien. Pero si usted tiene a un amiguito a su lado, usted tiene que decirle, le puede decir, el que tiene a la novia soy yo y tú eres el amigo del novio. Esta expresión, hermanos, que leímos en San Juan capítulo 3, versículo 29, la realizó Juan el Bautista. Uno de los ministerios más impactantes, más poderosos que podemos encontrar en la Biblia, es el ministerio de Juan el Bautista. El mismo Jesús reconoció que no habría profeta, no habría hombre como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel que se encargó de introducir el ministerio de Jesús. Fue por Judea, por Jerusalén y fue introduciendo el ministerio de Jesús. Juan el Bautista gozaba del reconocimiento interno y también externo. Sus discípulos los reconocían como el rabí, como el maestro, aquel que tenía la autoridad para enseñar, aquel que tenía la autoridad para bautizar, aquel que tenía la autoridad de parte de Dios para hacer milagros. Pero también eternamente los fariseos los reconocían, inclusive los compararon con el Cristo y los compararon con Elías. El ministerio de Juan el Bautista fue uno poderoso. Esta expresión de Juan surge como parte de un evento que solamente encontramos al apóstol Juan, aquel que caminó con Jesús por tres años y medio, narrándole su Evangelio. Y fue en este momento donde Juan el Bautista y Jesús simultáneamente se encuentran bautizando. Jesús estaba bautizando en Judea y Juan se encontraba bautizando en Samaria. Habían transcurrido 60 años cuando encontramos al apóstol Juan narrando esta historia y lo incluye dentro de su Evangelio porque algo interesante había que compartir con nosotros hoy día. Estos dos hombres se encuentran simultáneamente bautizando y esto provoca una reacción en los discípulos. En el versículo 25 encontramos el clímax de este drama cuando este judío se entabló a una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de la purificación. Mientras Juan bautizaba allá en Samaria y Jesús en Judea, surge una discusión. Un judío se acerca a los discípulos de Juan y empieza a cuestionarle sobre el rito de la purificación. El rito de la purificación era aquel donde se lavan, hacía un rito donde se lavan los pies, se lavan las manos antes de comer. Y esto era mandatorio para los judíos. Recordarán que entonces usaban las tiradas para este lavamiento, aquellas mismas tiradas que Jesús escogió seis de ellas y las convirtió en vino. Este hombre todavía no entendía lo que representaba el bautismo. Este judío todavía no sabía quién era Jesús. Este judío todavía no estaba asociado con la gracia que ahora presentaba el bautismo como parte de uno de los sacramentos para la salvación de una persona que conoce a Dios. Por otra parte, encontramos a los discípulos de Juan con otra preocupación. En el versículo 26 del capítulo 3, dice, Mientras aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Roldán y de que tuviste testimonio, ahora estaba bautizando y todos acuden a él. Mientras que aquellos días tenían una preocupación de lo que era el acto del bautismo y el ritmo de la purificación, los discípulos de Juan estaban preocupados porque notan que Jesús estaba bautizando más gente que Juan. Empezaron a realizar una comparación y se dieron cuenta de que como que el standing de su maestro, de Juan el Bautista, estaba siendo amenazado porque ahora Jesús estaba bautizando más gente que su maestro. Inicialmente el único que ellos habían conocido con la autoridad para bautizar era Juan y ahora conocen a Jesús. Pero de qué manera Jesús bautizando mucho más gente que Juan el Bautista. Y en ellos surge esa preocupación que pudiéramos considerar genuino. Maestro, Maestro, aquel que tú presentaste, aquel que tú diste testimonio de él, aquel inclusive que tú bautizaste, ahora está bautizando y bautizando mucho más gente que tú. Eso provocó una respuesta en Juan el Bautista. En el versículo 27 él dice, Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Ustedes me son testigo de que diga yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Queridos discípulos, muchachos, déjame decirles algo. Admiro, aprecio y respeto su opinión. Admiro, aprecio y respeto su preocupación. Pero antes ya le había dicho que yo no era el Cristo. Y qué bueno que ustedes se acuerdan de aquel evento cuando yo lo bauticé. Porque en aquel momento, en aquel evento donde yo bauticé a Jesús, pasó algo que no pasó con ninguno de ustedes cuando yo lo bauticé. En el momento que yo bauticé a Jesús, surgió un evento que tampoco sucederá con nadie. Y fue que en el momento cuando yo bautizaba a Jesús, ustedes son testigos de aquella paloma que se descendió sobre él como señal y representación del Espíritu Santo. Y también ustedes son testigos de que una voz única, una voz exclusiva, una voz con un poder y un volumen sobrenatural, se encargó de declarar a todos, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Díganlo conmigo con fuerza, aleluya. Déjame decirle, yo creo que Dios fue estratégico. Yo creo que Dios fue estratégico. Porque en ese momento, más allá del testimonio que Juan el bautista podía decir de Jesús, Dios excluyó ese momento de su bautismo para aclararle a todo el mundo que ese era su hijo amado. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a todos los que estaban allí presentes, esto es una cosa y esto es otra cosa. Juan el bautista fue el que introdujo a Jesús y goza de sus reconocimientos, pero ¿saben qué? Esto es una cosa y esto es otra cosa. Jesús es el único hijo de Dios. Y Juan lo reconoció y es el momento de la conversación y la educación que Juan tiene con sus discípulos, en donde le dice, el que tiene a la novia, es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio, esa es la alegría que me inunda. ¿Qué le está diciendo Juan el bautista en su enseñanza a estos discípulos cuando le dice que el que tiene a la novia es el novio? Lo primero que hay que ver hermano es que él se reconoce como el amigo del novio. Y ustedes saben que quien escoge al padrino es el novio. El padrino no escoge al novio, es el novio cuando decide casarse que escoge al padrino. Y Juan está reconociendo que quien lo escogeó a él fue el mismo Dios y lo puso a él. Yo soy el amigo del novio, yo no soy el novio. Hay un reconocimiento que merece el novio que no es comparado con nadie. Yo simplemente soy su amigo y doy gracias a que Dios me escogió para ser su amigo y ponerme a su lado. Un padrino puede sentirse orgulloso cuando ese novio, entre tantos amigos, le coge a él para que esté él. Pero hay algo más. Sube la pregunta, ¿quién es la novia? Ya está establecido que Jesucristo es el novio, pero ¿quién es la novia? Nos trasladamos al libro de Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Se acercó uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas con las últimas siete plagas. Me habló así, ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Escucha bien esto, hermano. El mismo apóstol Juan que escribió el Evangelio y que incluye esta narración de Juan el Bautista, ahora es el que comparte la revelación, el Apocalipsis que el mismo Jesús le da. Y usa, y usa, y usa, aquellas metáforas que usó Juan el Bautista comparando a la iglesia como la novia para traerlo a población en el libro de revelación. Esa nación santa que Jesús le presenta a Juan ahora en la isla de Palmos, esa nación santa, esa nueva de Jerusalén, no es otra cosa que la iglesia. Y la iglesia es presentada como la novia del cordero. La iglesia es presentada como esa novia que con vestiduras blancas ha esperado por este momento especial para unirse a su novio. La iglesia representa a esa novia que ha superado cualquier tentación, que ha superado todas las dificultades y ha esperado hasta este momento único, especial en su vida, donde se va a entregar a ese novio. Esa es la iglesia de Cristo, y Cristo es el novio aquel que estuvo dispuesto a hacer lo que ningún otro estuvo dispuesto a hacer por esa novia. Cuando una joven se casa, tiene que tomar en consideración si ese hombre ha estado dispuesto y está dispuesto y ha hecho por ella lo que ningún otro ha hecho por ella. Y eso es lo que convence de manera racional a esta muchacha para decir, me puedo entregar a este hombre. Por eso es que en el Génesis, Moisés dice que dejará al hombre a padre y madre, se unirá a esta mujer y será una sola carne. Cristo es el novio que dio su vida en la cruz del Calvario para esa iglesia. Alabado sea el Señor. En su enseñanza a sus discípulos, Juan le dice, Juan el Bautista le dice, a él le toca crecer y a mí me toca menguar. A él le toca crecer y a mí me toca reducir. Yo realicé el propósito por el cual fui escogido, pero ahora, mi querido discípulo, yo quiero decirle que el protagonismo lo tiene solamente uno, Jesús de Nazaret. Hermano, yo quiero decirle que hoy día nosotros gozamos de hombres y mujeres que merecen mucho reconocimiento. Hombres y mujeres que han trabajado algo a mente en la obra del Señor. Hombres y mujeres que han ganado muchas vidas para el Señor. Hombres y mujeres que han realizado sanidades. Hombres y mujeres que en su testimonio han hecho lo máximo por la obra del Señor. Y que pudieran ser hoy día unos dignos representantes de Juan el Bautista. Pero es lo que no se puede sacar de perspectiva y que no se puede olvidar. Por más que hayan hecho y por más que creamos que hayamos hecho, solamente hay un novio. Y los demás son amigos. He escuchado muchos testimonios, muchos testimonios a lo largo de mi vida de diferentes hombres que han trabajado en la obra del Señor. He escuchado a los hombres testificar de la cantidad de almas que se han ganado para el Señor, como le dije anteriormente. Y eso me ha impresionado, eso me ha impactado. He sido testigo, hermanos, de ver un hombre hacer oración por un ciego y recorrer la vista. He sido testigo, hermanos, de ver oración por paralíticos y que se han sanado. Y he visto a estos hombres que han dado testimonio de esas cosas que Dios ha hecho en su vida. Pero un día escuché un testimonio que superó mi expectativa de lo que yo podía reconocer de un hombre capaz de hacer. Y fue que hace unos años atrás, en el programa de Mass Rating en Puerto Rico, una tarde prendí la televisión. Y me encuentro en este canal y veo que anuncian que hay un pastor, un reverendo, a quien yo conocí, a quien tuve la oportunidad de ver y conocer personalmente, a quien tuve la oportunidad de escuchar por sus grandes sermones, por ser un teólogo, un conocedor de la palabra, muy reconocido en Puerto Rico. Y anunciaban que este hombre iba a dar un anuncio, que este hombre iba a compartir un mensaje con el pueblo. Estuve pendiente y cuando regresaban de la pausa comercial, de momento presentan a este hombre, a este reverendo lo presentan con su esposa. Y este hombre toma el micrófono y empieza a decirle al pueblo, Pueblo, estoy aquí en este programa hoy para expresarles mis disculpas. Estoy aquí para decirle que le pido perdón a Dios, le pido perdón a esta mujer, y le pido perdón a ustedes como pueblo porque yo le he fallado. Hermano, eso superó mis expectativas en ver lo que era el testimonio de un hombre de Dios. Este hombre públicamente, hermano, reconocer que había fallado, y este hombre públicamente pedirle perdón a Dios, a su esposa, y al pueblo que había confiado en él. Yo nunca había visto eso, y menos en la televisión puertorriqueña había visto eso. ¡Wow! Eso me impactó. Ese ha sido el testimonio más que me ha impactado a mí de cosas que hombre haya hecho. Porque a todos les gusta, a todos les gusta, hermano, narrar de las virtudes, de los milagros, de las grandes cosas que Dios hace a través de nosotros. Pero, ¿cuántos nos atrevemos en ocasiones a asumir la postura que tuvo David en el Salmo 51, y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, he pecado contra ti, contra ti he pecado Dios. Muchos habían delineado su vista en este hombre. Eran muchos los que habían sido sus discípulos. Eran muchos los que habían reconocido a este revenendo. Eran muchos los que iban a escucharlo. Pero él, en este momento, en su testimonio, le está diciendo, pueblo, es necesario que yo me enguejo para que él crezca. Porque, ¿saben qué? El que tiene a la novia es el novio, y yo solamente fui cogido como un amigo. En la historia de Puerto Rico, narra, que cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, 19 de noviembre de 1493, me corría si estoy equivocado, Mr. Cordero, los españoles se proyectaron como inmortales, como invencibles. Y los indios taínos tenían una imagen de estos españoles, y con mucho respeto al pueblo español. Esto es parte de la historia. Y la historia narra que en un momento dado, estos indios taínos, curiosos, cogieron a este español, llamado Salcedo, y lo introdujeron en el agua, y permanecieron ahí, y se dieron cuenta que empezaron a hacer unas burbujitas, y que de momento este hombre dejó de respirar, este hombre se tornó inerte, este español murió, y ahí dijeron, se dieron cuenta que los españoles no eran inmortales. Y hay ocasiones que los líderes, los que han hecho mucho por la obra de Dios, los que a veces nos llega a algún tipo de reconocimiento, en ocasiones necesarias, hermanos, que traguemos un poquito de agua, y nos demos cuenta que somos inmortales, y que solamente hay uno que es inmortal, y se llama Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. A Él se ha dado la gloria, a Él se ha dado la honra, nosotros simplemente somos amigos, escogidos para hacer una función. Romanos 3, 4, el apóstol Pablo dijo, De ninguna manera antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea certificado en tus palabras, y venzas cuando te ha resultado. Todo hombre mentiroso, señores. Hoy le confieso a ustedes, que si estoy aquí como pastores por la misericordia de Dios, no por miméricos, que mucha presión recibí hace 10 años, cuando empecé a pastorear. Recuerdo que un momento, había un amigo que vio con unos shorts, con unos pantones cortos, y me dijo, ahora no puedo usar pantones cortos, porque tú eres pastor. Come on, sí. Ahora no puedes fallar, ahora no puedes hacer esto. Y yo decía, ahora entiendo lo que Dios decía, Dios los pastores. Pero en el transcurso del tiempo, me permitió ver, que aún siendo pastor, sigo tragando agua, y que si he permanecido vivo, es por la misericordia de Dios. Me he tirado a la playa, y allí, estando en la olla, me ha dado un poquito de calambre, y he tragado agua, y me he humanizado, reconociendo, que la vida me la dio Dios, y que solamente Él me salvó la vida, en ese momento dado. dáselo fuerte al Señor, aleluya. Pueblo, es hora, es hora, de que nosotros le demos, el reconocimiento que merece Dios, no importa la cantidad de milagros, que hayan logrado, no importa la cantidad de sanidades, que hayan logrado, no importa los logros, que hayan logrado, recuérdate, que solamente uno, estuvo dispuesto, a darse unir en la cruz, por la iglesia, y tú sigues siendo parte de la iglesia. Yo quiero adoptar la palabra, de un hombre que siempre me expresiona su escrito, y que un día sé que lo voy a conocer, mi querido maestro, el apóstol Pablo, de quien soy discípulo, como también discípulo de Cristo, yo bendiga a los discípulos de Cristo. En Romanos 7, versículo 22, Pablo dijo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. El apóstol Pablo dijo, miserable de mi, quien me librará de este cuerpo de muerte, gracias doy a Dios, por Jesucristo nuestro, así que yo mismo, con la mente, sigo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. El nueve es en la noche, mientras, meditaba en este mensaje, me acosté preocupado, para mí es una responsabilidad bien grande, compartir la enseñanza en la palabra, y es un reto cada vez, que termina un domingo, y sé que tiene que venir el otro domingo, gracias a Dios que, que en ocasiones pues, que estoy bien atareado, gozo con el gran recurso del Pastor Gami, para que nos traiga enseñanza a la palabra. Pero me entra la canillera, y este jueves, hermanos, me levanté cuatro veces, cuatro ocasiones, desperté a orar, por el mensaje. El viernes temprano en la mañana, recibí un mensaje de, de una querida hermanita, y me mandó un texto bíblico, en primera corintio, capítulo treinta, en primera corintio, capítulo treinta y treinta y uno, dice, pero gracias a Él, ustedes, están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios, ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación, y redención, y este versículo clave, que me confirmó este mensaje, versículo treinta y uno, de primera corintios, para que, como está escrito, si alguien, ha de gloriarse, que se glorie en el Señor. Si alguien, ha de gloriarse, que se glorie en el Señor. Yo creo que es tiempo, de echarse a un lado, los protagonismos. Yo creo que es tiempo, que nos concienticemos, de una vez, que Dios, nos ha dado una oportunidad, y esa oportunidad, tiene una exclusividad, honrar y glorificar su nombre. Terminando el capítulo, Juan capítulo tres treinta y uno, Juan le dijo, a su discípulo, Juan el Bautista, le dice a su discípulo, el que viene de arriba, está por encima de todos, el que es de tierra, el que es de la tierra, es terrenal, y de lo terrenal habla, el que viene del cielo, está por encima de todos. Iglesia, pónganse de pie conmigo, por favor. El que tiene la novia, es el novio, y es necesario, que yo vengüe, y que solamente crezca uno, a Dios, a la gloria. Usted me ayuda en esto. Trátelo conmigo. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú.